¿Quieres que tu cabello quede completamente liso, pero no te gusta usar productos químicos para conseguirlo? ¿Te gustaría conocer una forma efectiva para alisar tu pelo sin planchas? Hola, me llamo Isabel. Hoy te voy a contar cómo he conseguido alisar mi pelo sin recurrir a productos químicos ni planchas que estropeen mi pelo. Yo lo conseguí con dos recetas caseras que te voy a explicar a continuación. Están elaboradas a base de productos naturales que hidratan tu pelo en profundidad y que, como verás, son muy efectivos además de baratos. El primero es la solución de cerveza. El pelo te va a quedar muy brillante y sedoso. Y aunque no dura mucho el alisado, es una buena opción si lo quieres tener liso algunos días. Además, es un proceso muy fácil de realizar. Solo necesitarás un litro de cerveza y un gorro de ducha. Y ahora te cuento cómo lo hago yo. Primero, tienes que lavarte la cabeza como lo haces siempre con tu champú habitual. Después, enjuaga tu pelo con medio litro de cerveza. Después, peina todo tu cabello hacia un lado. Ponte el gorro de ducha y déjalo actuar unos minutos. Después, aplica la cerveza restante. Peínalo hacia el otro lado. Ponte el gorro de ducha y déjalo actuar otro rato. Después, puedes quitarte ya el gorro de ducha sin aclararte. Peinas y dejas que todo tu pelo se seque al aire. No te preocupes por el honor a cerveza porque se evapora en un rato y no le pasa nada. El segundo tratamiento que puedes utilizar para alisar tu pelo es con maicena. Es muy hidratante y puedes aplicártelo una o dos veces por semana. Para preparar esta mascarilla alisadora, pon en una cazuela una taza de agua y tres cucharadas de maicena. Ponlo a fuego lento hasta obtener un engrudo uniforme. Después, cuela la mezcla y deja enfriar. Después, puedes añadir una cucharada de aceite de argán, almendras u oliva y una cucharada de azúcar. Así, ¿no? Y ya tienes tu mascarilla alisadora. Ahora te cuento cómo la puedes utilizar para conseguir el resultado perfecto. Tienes que aplicarlo en tu pelo desde las puntas hacia la raíz. Después, realiza masajes para que penetre bien y actúe como esfoliante. Después, deja que actúe 30 o 40 minutos y ya puedes enjuagar tu pelo como normalmente haces. El resultado será un alisado natural que te durará durante varios días. Y además, si tienes frizz en el pelo, aquí te dejo el link del vídeo con 5 trucos para evitarlo. Si utilizas uno de estos dos trucos alisadores, puedes dejarme aquí abajo tu comentario y contarme qué tal te fue. Si te gustaron estos dos alisadores naturales, no olvides de dejar tu like en el vídeo y compartirlo en redes sociales. Y si no quieres perderte ningún truco de belleza, puedes suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!